Hola, soy Mari Luque de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Somos de Córdoba, de Argentina, y estamos enterados de las investigaciones que está llevando a cabo María Servini, jueza argentina, junto con ciudadanos y familiares de España, para encontrar la verdad y hacer justicia con lo que pasó en el país español mientras estuvo franco. Por medio del documental El Silencio de los Otros, supimos cómo se llevan a cabo estas investigaciones y cómo los hermanos españoles y las hermanas españolas están buscando arribar a la verdad y que se haga justicia. Y últimamente nos hemos enterado de que están en la búsqueda de saber dónde fue enterrado Federico García Lorca. Y si se llegara esa verdad, con él ya descubriríamos también, porque él es la encarnación de todas las crueldades en personas como él tan destacadas y en otras anónimas tantas, que quizás nos lleve la vida llegar a saber lo que pasó con ellos y dónde los enterraron y qué les hicieron, pero vale la pena intentarlo. Y si la forma es en conjunto entre dos países y teniendo el de Argentina con todo lo que se ha hecho hasta ahora en nuestro país por medio de el inicio de esta búsqueda de la verdad con las madres y las abuelas y que la hemos seguido tanto a esa senda de búsqueda de verdad y justicia sin perder nunca la memoria, ojalá España logre lo mismo. Avalamos totalmente lo que están haciendo los ciudadanos y ciudadanas españolas, ya que el Estado hasta ahora vergonzosamente no ha colaborado.